Esta reunión obedece a un reclamo que venimos haciendo en nuestro gremio, la Unión de Docentes Argentinos, junto con los compañeros de UTE. Hicimos una marcha el 27 de noviembre pidiendo la reapertura a la paritaria. Bueno, hemos obtenido lo mismo, creemos que en eso es positivo. Nos han planteado algunos temas en los cuales hemos coincidido en que cualquier tipo de aumento cualitativamente debe ser igual para todos los docentes, sino como el año pasado que fue diferenciado. Hemos solicitado que el aumento salarial rija a partir del 1 de enero y no del 1 de marzo como es todos los años, con este adelantamiento en dos meses de nuevo salario, de acuerdo al porcentaje que nos pongamos de acuerdo, poder compensar parte del desfasaje que hemos tenido. Por otro lado, el gobierno informó que estaría dispuesto a conceder otro pedido que habíamos hecho que tiene que ver con un anticipo de un monto porcentual sobre el salario neto durante el mes de enero que va a cobrar entre el 15 y el 20. Así que todo lo que tiene que ver con la estructura de lo que va a ser la conformación del salario, el anticipo, estaríamos de acuerdo. Ahora nos vamos a reunir el próximo viernes para discutir en cuánto es todo eso que hoy no se ha hablado. Nosotros insistimos, por supuesto, con el tema, siempre lo hacemos, con el tema de las vacantes, con el tema del aumento de las asignaciones familiares, y ahora vendremos muy atentos porque lo que nosotros queremos es el recupero de la pérdida del poder adquisitivo del 2014, por eso el adelantamiento. Entonces, bueno, con respecto a eso, como era marzo a marzo, y ahora se adelanta dos meses, en la práctica tres, el nuevo aumento, queremos con eso recuperar lo del 2014. El cuánto es muy importante. Lo que sabemos es que el aumento de marzo de este año fue del 31% y que la inflación es superior al 36%, 37%, por no decir lo que el propio gobierno de la ciudad dice, que la inflación, que todavía dicen más. Dicen más, dicen el INDEC de la ciudad, que es del 36%, y nos pagan el 31%. O sea que hay tres, lo que nosotros queremos es armonizar entre lo que dice el gobierno y lo que cobran los docentes, de manera tal que tiene que haber un reajuste. Ese reajuste empieza a pagarse desde enero, y se paga en esto, quiero ser muy claro, bonificable por antigüedad, sin achatar el escalafón, me parece que este es un reclamo muy sentido por los docentes. ¡Gracias!